Red Skull, Cráneo Rojo, Calavera Roja o Cara Roja Johannes Schmidt era un exgeneral oficial nazi y confidente de Adolf Hitler. Ha estado íntimamente afiliado con Hidra y es enemigo de Schild, los Vengadores, y otros intereses de los Estados Unidos y el mundo en general. Fue físicamente mejorado al trapasar su cerebro al cuerpo de un clon del Capitán América, que se encuentra en el pináculo de la perfección humana. Estuvo presuntamente muerto en el pasado, solo para regresar al tiempo una y otra vez para plagar el mundo con esquemas de dominación global y genocidio. Cronológicamente, por fecha de publicación, el primer Red Skull aparecido en los 40 fue George John Maxson, un hombre de negocios estadounidense y agente nazi que lideraba un círculo de espías y saboteadores. Enfrentó al Capitán América durante dos de las misiones posteriores. Un oponente formidable, Maxson, fue asesinado durante el último encuentro, sin embargo reaparecería en la era moderna. No obstante, en la avanzada era de plata, los escritores decidieron que Maxson fuese simplemente un aseñuelo para otro Red Skull aún en vida, llamado Johann Schmitt. Este Red Skull, Maxson, a través de Red Con, sería ahora considerado el Red Skull más reciente, siendo a veces etiquetado como Red Skull II y la encarnación de Schmitt, un personaje aparecido cronológicamente más tarde en los libros, como Red Skull I. Como muchos supervillanos, Schmitt tuvo una infancia traumática que lo marcó como villano en la madurez. Su madre murió durante el parto y su padre lo culpó por ello e incluso trató de asesinarlo, siendo detenido por el doctor. Más tarde, su padre se suicidó y Johann quedó huérfano. Creció en las calles, sobreviviendo a duras penas, y su odio por la humanidad creció día a día. Un episodio clave fue cuando se enamoró de una muchacha judía. Al ser despreciado por ella, la asesinó, encontrando así alivio a sus frustraciones. Con ello, su depravación creció aún más. En su adolescencia, durante el alzamiento del Tercer Reich, Schmitt consiguió su trabajo más próspero, como botones de un hotel. Allí sirvió en las habitaciones del mismísimo Adolf Hitler. Por casualidad, estuvo presente cuando el Führer regañaba furiosamente a un oficial y juró que entrenaría a Johann, un simple botones, para ser un nacionalsocialista mejor. Atento a su juventud e intuyendo su naturaleza interior oscura, Hitler decide proceder con el desafío y recluta a Schmitt. Insatisfecho con la instrucción estándar que sus subordinados usaban para entrenar, Hitler se encargó de Schmitt personalmente. Al final del entrenamiento, Hitler le entrega a Schmitt un uniforme único y singular con una máscara de calavera roja grotesca, y así emergió como el Red School, cráneo rojo en inglés, por primera vez. Su rol fue la encarnación de la intimidación nazi, mientras Hitler se mantenía como el líder popular de Alemania. Así, Red School fue la cabeza designada de las actividades terroristas nazis con un gran rol adicional en el espionaje externo y sabotaje. Tuvo éxito, sembrando caos en toda Europa durante las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial. El efecto de propaganda fue tan grande que el gobierno estadounidense decidió contradecirlo creando su propio equivalente, usando el recipiente del Project Revere perdido, Stephen Grant Rogers, como Capitán América. Las dos contrapartes pronto chocaron entre sí, en lo que se denominaría como series de compromisos a lo largo de la guerra, finalizando en una batalla que dejó al cáneo enterrado bajo los escombros de un edificio bombardeado, pero, inmediatamente expuesto a un gas experimental allí, permaneció en animación suspendida por décadas. Red School no contaba con habilidades sobrehumanas. Fue un gran estratega y mente maestra política. Cuando el Red School adquirió el suero supersoldado, realzó el cuerpo clonado de Stephen Rogers, fue dotado con un cuerpo en una condición física perfecta, fuerte, ágil y con una resistencia que excedía la de los atletas olímpicos. A pesar de la cicatriz que cubría su cara y cabeza, sus nervios aún eran funcionales. Fue entrenado en el uso de la mayoría de las armas de fuego convencionales y fue un buen combatiente mano a mano. El Red School es comúnmente perfilado como uno de los grandes villanos más genuinamente espantoso del universo Marvel. Típicamente se armó con un cigarro trampa que podía encender un gas venenoso fatal, Sutra de Mark Dustov de At, que distorsionaba el rostro de sus víctimas en un cáneo rojo. ¡Gracias!